Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, bienvenidos a su canal Jacqueline Beauty Nails, el canal de ustedes, espero que este video les sirva de mucha ayuda, hoy les voy a compartir como se deben de aplicar los efectos en las uñas, dos tipos de efectos, entonces espero que este video les sirva muchísimo, recuerden suscribirse, a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos, bueno mis amores aquí les muestro los esmaltes que voy a estar necesitando y voy a estar utilizando este blanco de Roniki y este negro de Organic y son los colores que yo les recomiendo cuando vayan a aplicar efectos en las uñas porque son los dos colores claves para que el resultado de tu efecto quede mucho más bonito, ahora les voy a mostrar entonces el Flaky, es este el que voy a estar utilizando, Cosmic, es muy bonito, es de la marca de Organic y es estos si no tienen marca en específico porque los compré en una tienda del peluquero, en un remate se puede decir, donde venden materiales de uñas, no necesita que sea una marca pues en específico, los efectos espejos son muy fáciles de adquirir, bueno entonces aquí como pueden ver voy a estar aplicando este esmalte blanco en las dos primeras uñas y el negro en las otras dos, recuerden que esto es simplemente para hacerles una demostración, no es un diseño en sí ni nada de eso, es simplemente el paso a paso de cómo se aplican los efectos en las uñas para que ustedes aprendan a hacerlo de una manera más fácil, entonces lo voy a estar aplicando en estas dos uñitas y voy a estar dando solamente una capa, porque yo les recomiendo que den solamente una capa, porque no es necesario dar dos porque la uña va a estar completamente llena, o sea va a tener otra capa de algo más sobre la primera capa que ya dimos, entonces si fuéramos a dejar estos colores en negro o en blanco así solitos en fondo completo entonces ahí sí tendríamos que dar dos capas, como es el caso contrario solamente los voy a necesitar de base para aplicar algo sobre ellos, entonces voy a dar solo una para que no me quede tan gruesa la uña, bueno entonces una vez apliquemos bien los esmaltes en las dos uñitas pasaríamos a tomar los efectos, ustedes aquí van a ver que la uña, el dedito por los bordes se me va a empegustar demasiado de producto, pero es porque esta mano es de silicona y obviamente la mirellita y todo eso se le va a pigmentar al dedo como tal por ser de silicona, en una mano real obviamente también pasa lo mismo pero es mucho más fácil de limpiar, mucho más fácil de retirar y ahorita les muestro como se haría, entonces voy a comenzar aplicando este, este es como un efecto ángel, efecto aurora, se ve súper lindo, este se llama efecto aurora, así lo pueden conseguir más fácil, sobre, se puede trabajar sobre el blanco y sobre el negro pero a mí me gusta más como se ve el color clarito sobre una uña negra, o sea cuando ustedes tengan un efecto clarito aplíquenlo siempre sobre una uña, sobre una base oscura, sea negro o sea cualquier color pero que sea oscuro, hay morados oscuros, hay este color sangre toro oscuro, hay muchos vino tinto y ahí pueden aplicar estos colores efectos claritos, vamos entonces a ir utilizando este pincel de goma y vamos a ir haciendo una presión fuerte sobre estas uñas, recuerden haber curado súper bien su esmalte negro o su esmalte blanco primero, ahí ya estaba curado, ya tenía 60 segundos de haberse curado y procedí a aplicar el efecto, ¿cómo se aplica el efecto? sobre la capa de inhibición, no necesitan aplicarlo sobre top coat o sobre bases, no, se aplica el color y directamente sacado de lámpara empezamos a aplicar el efecto, utilizando esa capa de inhibición que nos dejan los esmaltes una vez aplicados, de ahí es donde se va a adherir nuestro efecto, aquí les muestro de más cerca y este efecto queda súper súper lindo, este no se me ensució mucho alrededor del dedito por ser clarito, pero hay colores que sí y ahorita se van a dar cuenta, este es el flaky, el flaky viene también de diferentes tipos, o sea diferentes colores, este es más como camaleón, más camaleón que los efectos espejo, este viene siendo también un efecto pero no efecto espejo, este es más bien un efecto camaleón, más bonito todavía, el efecto espejo es ese en el que podemos ver unos pequeños visos brillantes y el efecto camaleón es el que nos muestra diferentes colores sobre una superficie, que si giramos la uña hacia un perfil o hacia el otro perfil nos va a mostrar un color diferente siempre, entonces eso es lo que hace el flaky, este es muy bonito y como les digo es el cosmic, pero hay uno que se le dice, creo que se llama, no sé si es camaleón, no recuerdo bien, pero también es de organic y es mucho más bonito y también hay un flaky que es aurora o se le llama también hojita de ángel y también es muy bonito porque se ve como, pero eso lo deben de aplicar en una base también negra y se ve muy bonito, se ve también como, no les sé explicar, pero parece también como un espejo, ay no sé, se ve súper lindo, 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 se ve como entreplateado, moradito, da unos visos hermosos, entonces eso es lo que me gusta del flaky y si se pudieron dar cuenta se aplica de la misma manera como se aplica un efecto espejo y utilizando la misma capa de inhibición, pero miren esos visos tan hermosos que da, este es otro que este ya sería un brillo, perdón, un efecto como más, más mireyudito, pero también da un efecto espejo, ¿cómo logramos ese efecto espejo? Haciendo más presión sobre la uña como tal, aquí yo lo estaba haciendo con el pincel de goma y yo lo utilizo cuando voy a descargar más que todo el producto, una vez descargado tomo mi dedo índice y empiezo a hacer presión, mucha, mucha presión de esta manera, hacia arriba, hacia abajo, o en forma circular y eso va a hacer que logremos el efecto espejo que queremos y se ve hermoso, hay unos colores mis amores que no se van a ver tan espejo como otros, por ejemplo este morado me parece que no se ve como tan espejo, no se ve tanto, pero al momento en el que apliquemos el top coat, que es para ya sellar estos efectos, recuerden siempre que apliquen un efecto, aplicar dos o tres capas de top coat para que quede bien protegido el efecto, no se les puede olvidar y llegar bien, bien, bien hasta las esquinas donde se terminó de aplicar el producto, porque si ustedes por alguna razón no llegan hasta las esquinas, más que todo eso suele pasar cuando es zona de cutícula, la parte baja y eso, que por temor a tocar con el top coat la piel, no aplicamos bien sobre donde quedó el efecto y una vez que saquemos de lámpara, habiendo secado el top coat, va la clienta a lavar los trastes o a lavar ropa o a lo que sea y se le va a caer de esa partecita el color y como hay por dentro un color negro o un color blanco, se va a ver ese blanco y eso se ve muy feo, entonces asegúrense siempre de aplicar el top coat por todos los alrededores del efecto, cubriendo muy bien toda la uña, aquí como les decía el dedito se me ensucia horrible con el producto, pero eso no hay problema porque yo ya después saco las uñas, una vez aplicado ya el top coat y todo, por ejemplo aquí, aplico ya el top coat sin haber limpiado las uñitas, entonces termino de aplicar todos los efectos y empiezo a aplicar el top coat, recuerden curar entre capa y capa 30 o 60 segundos para que les quede bien curadito y ahí sí entonces saco las uñas y limpio el dedito, en mi caso, en el caso de ustedes como es una mano real entonces van a hacer exactamente lo mismo, pero ustedes saben que las uñas reales no se sacan así como estas, sino que están siempre ahí, entonces ¿qué hacemos con esas? vamos a tomar un palito de naranjo, le vamos a colocar una motita de algodón en la punta, la empapamos de alcoholcito, pero eso tiene que ser luego de que ya apliquen el top coat, porque si lo hacen así sin aplicar el top coat, de pronto por algún motivo tocan el efecto y retiran el efecto inmediatamente porque lo están haciendo con alcohol, entonces aplicamos primero el top coat, curamos, luego ahí sí, cogemos la motita de algodón y limpiamos los alrededores del dedo y va a quedar un trabajo impecable, hay personas que aplican los efectos y dejan esas uñas horribles por los lados, esos deditos muy sucios, eso se ve muy feo, siempre hay que tener estética cuando hagamos un diseño, y miren el resultado, miren qué tal, cómo quedó, a mí me encantó, se ve súper lindo, súper brillante, una vez aplicado el top coat, yo saqué las uñitas y limpié el dedito muy muy bien, todos, todos los deditos, mis amores, así se aplican todos los efectos de la misma manera, tanto el flake como todos los efectos que ustedes puedan encontrar, y se aplican siempre, siempre sobre la capa de inhibición de los esmaltes de base que apliquen, recuerden aplicar siempre para un efecto, los colores recomendados como lo son el blanco y el negro, y listo mis amores, entonces eso es como lo más importante a la hora de aplicar efectos, recuerden cubrirlos muy bien con dos o tres capas de esmalte top coat, y listo. Espero que este video les haya gustado demasiado, que les haya sido de mucha ayuda, si es así recuerden regalarme un super like, dejarme su comentario, decirme cuál de estos cuatro efectos te gustó más, y compartir este tutorial en las redes sociales, un besito y nos vemos en un próximo video, bye!